A continuación, Matemática, Tercero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profe Leonel Rivera y en esta oportunidad desarrollaré con ustedes el tema del trifoliar de repaso, siempre del tema de la factorización. Este es en el área de Matemática, Tercero Básico. Muy buenos días a todos. A las personas que nos ayudan aquí para que este programa salga adelante. Muy buenos días, Mauricio. Gracias por la colaboración. Los invito a que consigan su papel, su cuaderno, su calculadora, su lápiz, todos sus materiales para que empecemos a trabajar. Y al mismo tiempo, les invito a que se laven sus manos, a que consigan su gel. Ya saben que protegiéndonos nosotros, pero también protegemos a nuestra familia. Empecemos a trabajar. Como ya tenemos todos nuestros materiales, el día de hoy vamos a fabricar un trifoliar con el cual repasaremos las tres operaciones que hemos trabajado. Nos vamos a recordar de ellas. Empezamos trabajando factor común, ¿sí? ¿Se recuerdan de estas letras? Empezamos con el factor común. ¿Qué dijimos de ellas? Revisemos en nuestros apuntes. ¿Qué era común? ¿Por qué? Revisen ahí. Porque la palabra común significa repetido. Buscábamos un número o una letra que estuvieran repetidos en cada uno de los términos. Tiene que estar en todos. Con uno que falte, ya no se puede resolver de esa manera. Ese era el factor común monomio, donde encontrábamos un número o una letra. ¿Sí? Muy bien, esa fue la primera operación. La segunda, el factor común, pero por agrupación. ¿Se recuerdan? Que encontrábamos que habían dos términos que tenían una letra. Habían otros dos términos que tenían otra letra. Y hacíamos dos grupitos, ¿sí? ¿Qué era lo más importante en esa operación? Que cada grupo o familia que formáramos tenía que tener la misma cantidad de términos. O los dos tienen dos términos, o los dos tienen tres términos, o los dos tienen cuatro términos. ¿Sí? Tienen que haber la misma cantidad de términos. Esa era la segunda operación, factor común. Muy bien. Pero también vimos otra operación. ¿Se recuerdan qué significan estas letras? Las usamos ese día. ¿Sí? Trinomio cuadrado. Perfecto. Muy bien. Pero dijimos algo. Que era trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Por qué? Trinomio porque tenía tres términos, ¿sí? Siempre va a tener tres. No puede tener ni más ni menos. Siguiente. ¿Qué era cuadrado por qué? Porque el primero y el tercer término están elevados al cuadrado. Es decir, tienen raíz cuadrada. Tanto en el número como en la letra. Pero también era perfecto. ¿Qué significaba la palabra perfecto en matemática? Que era exacto. Que la raíz que estamos encontrando siempre debe ser exacta. Que no podemos tener decimales. Muy bien. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. Y así estamos repasando las tres operaciones que hemos visto. Pero, ¿qué les parece si lo hacemos? Con ejemplos. Número uno. Copiamos, por favor. Treinta y seis menos doce h al cuadrado más h a la cuarta. Treinta y seis menos doce h al cuadrado más h a la cuarta. ¿Cuál de los tres casos será? Tiene tres términos. Tiene raíz cuadrada. ¿Quién me dice cuál es? Ayúdenme. Seis. Muy bien. Tiene raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser? H al cuadrado. ¿Se recuerdan que el exponente se divide entre dos? Cuatro dentro de dos, dos. Si tiene raíz y si tiene raíz exacta. Solo me falta comprobar cuál. Que el de en medio, o el segundo término, ¿qué tiene que ser? Lean en su cuaderno, en sus apuntes. Muy bien. Tiene que ser el doble producto, ¿verdad? Aquí se los tengo de una vez. ¿El doble producto de quién es? El doble producto de multiplicar la primera raíz por la otra raíz. Entonces, dos por seis, doce. Por h al cuadrado, doce h al cuadrado. ¿Será que este resultado coincide con el resultado de en medio? Sí, entonces, sí, es solución de este caso. Como ya comprobamos las tres condiciones, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Cómo será la respuesta? Un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis elevado al cuadrado. Porque es trinomio cuadrado perfecto. Pero está elevado al cuadrado y adentro, ¿qué colocamos? Las dos raíces que ya encontramos. La raíz de aquí es seis. La raíz de aquí, h al cuadrado. ¿Y cuál es el signo que utilizamos? ¿Qué aprendimos? Que siempre colocamos el signo del término que está en medio, o del término que es el segundo. En este caso, como es menos, la respuesta tiene menos. Si tuviera más, la respuesta fuera más. Y ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto resuelto. Copiemos, por favor. Entonces, nuestro trabajo del día de hoy en el repaso es reconocer. Reconocer qué es lo que estamos haciendo, qué casos es el que estamos viendo o analizando. Ejemplo 2. ¿Se dan cuenta que hoy vamos más rápido porque ya sabemos las reglas del juego? Ahí está el ejemplo número 2. Leámoslo, por favor. 12x a la cuarta, y a la séptima, menos 60x a la quinta, y al cubo, más 30x al cuadrado, y a la sexta. Vamos copiando. Tiene tres términos. ¿Sí? Parece trinomio, ¿sí o no? Ayúdenme. Claro que parece trinomio. Revisemos. 1, 2, 3. Pero, ¿será que este trinomio es cuadrado perfecto? El primero, el 12, tiene raíz cuadrada exacta. ¿Sí o no? No. ¿Será que el último, el 30, tiene raíz cuadrada exacta? ¿Revisen? No. Entonces, no es trinomio cuadrado y perfecto, solo es trinomio. Probemos con otro caso. ¿Será que tienen factor común? Es decir, ¿será que tienen algo repetido? ¿Un número? ¿O una letra? Revisen. Empecemos de aquí para acá. Este tiene quinta. Muy bien. Este tiene quinta. Muy bien. Pero este, no tiene. El 5 no va a ser su factor común. Este tiene décima. ¿Sí? Este tiene décima. ¿Sí? Pero este, 12 dentro de 10, no es exacto. No es común tampoco el 10. Busquemos otro número. Todos los números que terminan en número par o en cero, todos, todos, aprendanlo de una vez, aplíquenlo para la vida. Todos los que terminan en número par o en cero, tienen mitad, mitad, siempre. Miremos. Terminan en cero, termina en número par. Todos tienen mitad. Comprobémoslo. Mitad de 12, 6. Mitad de 60, 30. Mitad de 30, 15. Lo logramos. Tiene mitad. Mi factor común va a ser un 2. Y en las letras, todos tienen X. ¿Cuál es la menor? X cuadrado. El factor común va a ser X cuadrado. En la otra letra o variable, tenemos Y. Y7, Y3 y Y6. La menor, Y3. El otro factor común va a ser Y3. Entonces, nos damos cuenta que sí es un trinomio, pero se resuelve por factor común. Y ya lo encontramos. ¿Será que es este? ¿Se visten? 12 dentro de 2, 6. X4 dentro de X2, X2. Y7 dentro de Y3, Y4. Muy bien. Sigan ustedes. ¿Cómo sería el siguiente término? Menos dentro de más, menos. 60 dentro de 2, 30. X5 dentro de X2, X3. Y3 dentro de Y3, como son iguales, se anulan. Así lo hemos aprendido, ¿sí o no? Revisen sus apuntes. Siguiente. Más dentro de más, más. 30 dentro de 2, 15. X2, dividido de X2, como son iguales, se anulan. Y6 dentro de Y3, me queda Y2. Ahí está mi solución. Aquí está el factor común. Y aquí adentro del paréntesis, todo lo que me quedó de las divisiones. Y esa es mi respuesta. ¿Estamos claros? ¿Se dan cuenta cómo vamos reconociendo que cada uno tiene diferentes características? ¿Sí? Muy bien. Entonces a ustedes les toca ahora el siguiente reto. Vamos a seguir practicando y repasando. Solo que de una manera más práctica. O tal vez, por decirlo así, más atractiva, más dinámica, que nos llame la atención de hacer matemáticas. Los invito a que consigan en ese subaúl, en esa subcaja, donde tienen todos sus materiales, consíganme por favor tres hojitas o pedazos de hojitas de colores. Consíganlas. Pueden ser de reciclaje. Consígan las hojas, por favor. Muy bien. Consigan sus hojas, consigan masking tape o consigan pegamento de silicón, lo que tengan a la mano. ¿Sí? Porque vamos a hacer un trifoliar. Todos sabemos que es un trifoliar. Alguien que no sepa que me diga. ¿Sí? Bueno, ¿ya están listos? Yo conseguí estas hojas que están aquí. conseguí tres pedazos de hojas, agarré mi tijera, los adapté al tamaño que necesito y los voy a unir. Ya saben ustedes que los unen con su tape, con silicón, con pegamento, con lo que tengan a la mano. Y ahí está mi trifoliar. ¿Sí? Un trifoliar ¿para qué nos ayuda? Para poder enseñar o demostrar un procedimiento o demostrar unas características. ¿Sí? Entonces, en este caso, en cada uno de estos lugares vamos a colocar algo. ¿Sí? En el primer lado, en este de aquí, ¿sí? Van a hacer lo siguiente. Si quieren, lo hacen con una línea, con un marcador, si quieren, con otro pedazo de papel. Yo aquí tenía ya listo unos. Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir en tres porciones iguales la primera cara de mi trifoliar. ¿Cómo le voy a hacer? A mí se me ocurrió colocarle otros pedazos de papel de otro color para que se mide la división. Así. De esta manera. Lo cortan, lo miden, lo calculan más o menos y tienen que quedar tres espacios. ¿Ven? Aquí. El orden de los colores no importa. Lo que importa es que es la idea que tenemos tres divisiones. si quieren, si quieren, lo cambiamos. Si quieren que combine más el amarillo con el morado, cambiémoslo, no hay problema. ¿Sí? Podemos colocarlo aquí. Colocamos la división, la pegamos, colocamos la división y qué van a hacer ahora. Ya que tengan su trifoliar formado, por favor, en este primer espacio que dejé aquí, quiero que ustedes me escriban qué es el factor común. Busquen esos apuntes, pues, y me escriben aquí con sus propias palabras. No quiero que lo copien, sino que lo vamos analizando con sus palabras que es un factor común en unas tres líneas. Aquí colóquenlo, por favor. Muy bien, sigan buscando. Ahí lo tienen todo. Recuerden que nuestros apuntes son como nuestro diario. Número dos. En el siguiente espacio, miren aquí, me van a colocar qué es un factor común, pero por agrupación. Lo acabamos de repasar. Vimos las características. Hace menos de siete minutos. No puede ser que se nos olvide. Muy bien, usen sus palabras, su propio lenguaje. Ya llevamos dos. Factor común monomio, factor común por agrupación. Número tres. En el espacio de acá, me colocan qué es. ¿Qué entendieron? Que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se recuerda que lo explicamos con las siglas? Coloquen, pues, con sus propias palabras. Esa es la primera parte de nuestro trifoliar. Nos quedan dos partes. En estas dos partes vamos a realizar operaciones. ¿Sí? Vamos a colocar operaciones aquí y operaciones aquí. Entonces, por favor, coloquen aquí el título operar. Solo eso. Operar. Colóquenlo. Vamos escribiendo. ¿Qué vamos a operar? En esta parte de en medio. ¿Sí? Lo voy a correr un poquito. En la parte de en medio vamos a colocar tres operaciones ahí. ¿Sí? Y ustedes la resuelven en casa. La primera. Aquí está. Apúntenla. 100mn al cuadrado menos 125m al cubo más 200. Ahí está la primera. ¿Sí? Ya saben. Estas operaciones van aquí. En la parte central de su trifoliar. Que lo corrimos un rato para poder darle permiso a las operaciones. Ahí está la uno. Número dos. Aquí está la número dos. A8m menos 6 A6m cuadrado más 4 a cuarta m cuarta menos 18 a cuadrado m sexta. Ahí está la segunda operación. Esa va aquí en medio, digámoslo así, la ubicamos ahí y la resolvemos. Muy bien. Número tres. Aquí se las presento. 16 más 40x cuadrado más 25x a la cuarta. ¿Estamos bien ahí? Ahí está la número tres. Esas tres operaciones ya saben que van aquí. Y las resuelven, por favor. Nos toca la tercera parte de nuestro trifoliar. ¿Sí? Que ya tenemos con otro color. Siguiente operación. 100x a la 10 menos 60 a a la cuarta x quinta y a la sexta más 9 a a la 8 y a la 12 y a la 12. Aquí está mi otra operación. Tienen que identificar qué tipo de operación es, qué características tiene. Muy bien. Siguiente. Uno más dos tercios de b al cuadrado más un noveno de b a la cuarta. Muy bien. copiémosla, por favor. Siguiente. Aquí la tiene. 4 a m al cubo menos 12 a m n menos m al cuadrado más 3 n más 3 n Muy bien. Copiénla. Analícenla. y la última y la última aquí se las presento 3 a x menos 2 b y menos a b x menos 6 a más 3 a y más 4 b Estas últimas operaciones las colocamos acá. 3 a por favor, en su casa, con la ayuda de algún adulto, terminen su trifoliar, lo resuelven, lo guardan y se lo presentan a su profesor o profesora el día que regresen a clase y él o ella sabrán valorar su esfuerzo para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy así que recuerden lavarse las manos quedarse en casa y tenemos días importantes que recordar y que celebrar como el día mundial contra el trabajo infantil que Dios los bendiga y hasta la próxima